En Yucatán, el Cempasúchil es conocido principalmente como flor de muerto y se ha integrado en la celebración del Janalpichán. Aunque su uso no era tradicional en esta festividad, su color vibrante y su fuerte aroma se asocian con la celebración de los difuntos, sirviendo para guiar las almas hacia los altares. En los mercados de Mérida, se comienzan a abastecer de esta flor. Los precios van desde 50 pesos hasta 90 pesos, según los comerciantes, y se estima que conforme se acerque la fecha de la festividad, el precio podría aumentar. En lengua maya, el Cempasúchil se llama Pujuk o Ishpajul. El nombre Cempasúchil proviene del náhuatl Cempualzúchil, que significa flor de 20 pétalos. Sus vibrantes flores amarillas y anaranjadas no solo embellecen los altares, sino que también son valoradas por su fuerte aroma, que algunos asocian con la muerte.